Y nada necesito tu cuenta como escribe que yo Pensando en tu sí y dejármelo otra vez Que si se me ocurre un paso Que la cosa se hace frágil y uno para mi soñar Y me quedo, que te lo desplazas de un beso Y me quedo, que te lastes sanzo cómo escribe que yo Pensando en tu sí y dejármelo otra vez Y me quedo, que te lo desplazas de un beso Y nada necesito tu cuenta como escribe que yo Pensando en tu sí y dejármelo otra vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!